¡Dale que no soy yo! ¡Brutal! ¡Atengana! ¡Dímelo Carlitos! Un saludo para toda nuestra gente. Esto es Lucha Libre Online. Molestia aparte, nadie lo hace mejor. Molestia aparte, en español, nadie lo hace mejor. Te habla el hijo de Doña Melida, el papá de la Shushi, Hugo Sabinovich. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio siempre compartir. Tú y yo somos Lucha Libre Online. Molestia aparte, nadie lo hace mejor. Vamos con esta noticia. Hemos hablado de esto. Pero qué bueno que ahora tenemos más exactitud en la parte económica de estos negocios. Y luego te voy a expresar otros puntos que no se discuten aquí. El gobierno de Arabia Saudita paga 50 millones de dólares por cada evento de la WWE en su país. Repito, el gobierno de Arabia Saudita paga 50 millones de dólares por cada evento de la WWE en su país. Esto incluyendo el evento King and Queen of the Ring, que será el 27 de mayo. WrestleMania 39 rompió el récord de venta en boletos y recaudaron 21 millones.6. Y rompieron el récord. 21 millones.6 de dólares en revenue o ganancias directamente vinculados a la venta de boletos. Arabia Saudita le da más del doble por cada show. O sea, recuerda, WrestleMania es la vitrina de los inmortales. Es el evento más grande. Aún rompiendo el récord, nos dice que hicieron 21 millones.6. Arabia Saudita le da 50 millones por cada evento. Más del doble del evento más grande de la doble y doble. Por eso es que hay una relación así con Arabia Saudita. Hubo un problema, no voy a meterme en eso. Ustedes saben lo que pasó en una ocasión, pero Arabia Saudita le gusta el producto. Iban a comprarlo. No sé qué pasó ahí, que fue en doble la que ganó. Yo pensaba ciertamente que iba a ser Arabia Saudita porque dejarían también a Vince a cargo. Parece que la oferta quedó con en doble porque algo más le ofrecieron que el dinero, que fue 9 mil millones de dólares, 9 millones o 9 mil millones de dólares, era también el trono de la doble y sigue siendo ocupado por Vince McMahon. Creo que es una fórmula tremenda de hacer negocio. Tú compras un producto ya establecido y dejas al timón al hombre que ames o odies, sabe que ha llevado esa industria a que la compren por 9 mil millones de dólares. La parte de Arabia Saudita hay que agregar a todo eso. Como no está en los Estados Unidos, no es Europa, no hay un fiscal de impuestos. En Arabia Saudita es el rey el que manda y si el rey dice el sol está verde, todos tienen que decir el sol está verde. En otras palabras, esa es la parte económica que se registra con Hacienda en Estados Unidos o el IRS o IRS o el Departamento de Rentas Externas, como lo digan en tu país. Esa es la parte oficial. No se sabe lo extraoficial. Lo otro, tú nunca sabes cómo se puede distribuir la otra parte del dinero porque quien le dice al rey o al hijo del rey es cómo hacer las cosas. Yo creo que aún con esto reportado, el negocio es aún más grande con Arabia Saudita. Tanto así que cuando tú puedes publicar una noticia como esta es porque es en base a que no te investigue tu cuenta porque esa suma trae investigación. Actualmente en los Estados Unidos se creo que fueron. No, no me no me creo equivocar que el presidente Biden empleó 80 mil agentes más investigadores de rentas internas. 80 mil y los los especialistas, según dicen, están investigando las corporativas grandes donde hay republicanos al mando. Vince McMahon es íntimo amigo de Donald Trump. Donald Trump es enemigo número uno de del Partido Demócrata en Estados Unidos. Y ustedes saben todo lo que está pasando con él. Y va por el puesto que tiene Biden, que ya dejó saber ayer de que va a buscar la reelección. ¿Qué tiene que ver todo con esto? Hay que tener mucho cuidado con la parte de lo que tú rindes informes económicos porque vas a ser investigado. Trump ha sido uno de los presidentes más investigados por su fortuna porque él ya era un billonario antes de entrar. Y ahora es el enemigo número uno de lo que no quieren que él llegue de nuevo a reelegirse. Entonces, Arabia Saudita le da un poder a WWE porque cuántos espectáculos pueden tener garantizado que tú por ir a ese país solamente vas a tener una garantía de 50 millones. La otra pregunta es cuánto hacen en mercancía en la venta en un país donde hasta las balas, muchos de los jeques las tienen hechas de oro. Con eso te cierro el pensamiento. Recuerda, siempre tienes que buscar la información de Lucha Libre Online. Nuestro café, cafeluchalibre9.com, hecho con el tamaño grande, como tú lo querías, el mejor aroma y el mejor sabor. Hugo Solanoich, te recuerda que este fin de semana, 15 de abril, no te lo puedes perder. En Kissimmee, Florida, KBLS Pavilion, Lucha Campos 8, Last Man Standing, Carlito está enfrentándose al Mesías Banderas por el Campeonato Mundial. El Big Boss quiere acabar con Boricua Guerrero. El Campeonato Internacional lo expone Boricua contra el asesino a sueldo, el Verdugo, la dinastía Colón en acción. Compra tus boletos en pietix.com, producido por Hugo Sabinovich. ¡Atenga!